De las crocas, mi max car, mi máxima presión, ¿sabís que más? Emblema de campeones, campeones Por algo callan, no tienen tantas agallas De pronto se callan, hablan de ti por donde vayas Y es que se callan, si hasta ellos mismos os to engañan Se callan, no hablan, son solo canarias Por algo callan, no tienen tantas agallas De pronto se callan, hablan de ti por donde vayas Y es que se callan, si hasta ellos mismos os to engañan Que callan, no hablan, son solo canarias Que tanta guay que tenga alergia con la ropa preta Con una gama de razones creo mi libertad ¿Sabís que más? No se meta más que en mi realidad Si fumo verde y tomo un lápiz pa' contar mi verdad Razones válidas, tu opción aquí ya no son válidas Mueve mi saliva, provocando lluvia ácida Te quema como un tequila en la esquina O te anima, mejor busca la salida pa' escapar de tu rutina Avanzado tranquilito, con mi voz de acompañante No te necesito pa' seguir hacia adelante Pa'lante, es mi mejor confesante Habla, habla, y sin usar bien las palabras Son mentiras, son falacias, ahora que tu me estoy abro Casi me pongas frente, quedas mudo como te hablas Un segundo Puta, ¿por qué tan absurdo? Personalidad de mierda, que le aplasto, que la hundo Un mensaje pa' la gente a quien le caiga Dos puntos, vacho, métete en tu mundo Toma tus propios asuntos Un poco callan, no tienen tantas agallas De frente callan, hablan de ti y por donde vayas pero es que seっka' llen, si hasta ellos mismos se autoengeña y se callan no hablan, son sólo canarias Un poco callan, no tienes tantas agallas pero es que se callan, hablan de ti y por donde vayas y es que se callan, si hasta ellos mismos se autoengea Te callan, no hablan, son solo canarias Se inquieta mi inconsciencia como tuercas que se ensamblan Marcan filo, haciéndome apretar los nudillos Observo el paso de aquel hombre, el codicia lo que no tiene Denuncio el resto de sus actos, que valor tienen Valor para hablar, valor para decir las cosas Valor de terminar un rumbo, refugio a las rosas Valor de regalarlo material y punto Por mucho que te cueste, déjalo para otro mundo Valor para encarar en cara, pasa y hable Di de mi, escapa y hace de ese miedo que te atrapa y parla Estarás allá, hallarás tu forma original O andas a callar, no tienes lengua pa' engañar Hoy me juzgan amarrado entre cadenas Entre rimas que condenan La edita y el cuaderno que se quema ¿Se quema? ¿Cuál es tu problema? Que viste ropa hacha en la pared ponga mi lema Emblema gladiadores, emblema de campeones Por rimar con las emociones y expresar lo que yo vivo Gente como tu, yo sigo vivo En esto del hip hop, usar mi ropa hacha Mi máxima expresión, Valpo 012 de la croca Mi máxima expresión Emblema de campeones Por otro callan, no tienen tantas agallas De pronto se callan, hablan de ti por donde vayas Y es que se callan, si hasta ellos mismos autoengañan Se callan, no hablan, son solo canarias Por otro callan, no tienen tantas agallas De pronto se callan, hablan de ti por donde vayas Y es que se callan, si hasta ellos mismos autoengañan Se callan, no hablan, son solo canarias De pronto se callan, no tienen tantas agallas Gracias por ver el video.